¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig y George Pig en el cine. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Peppa Pig. Dibujo sus ojos, luego su nariz, y la forma de su cabeza, y su boca sonriente, y un círculo para su mejilla. Dibujo sus orejas, dibujo su cuerpo y sus brazos así. En sus manos sostiene una caja grande de palomitas de maíz. ¡Delicioso! Ahora dibujemos a George Pig junto a ella. Dibujo sus ojos, su nariz, y la forma de su cabeza, y su boca sonriente. y un círculo para su mejilla. Dibujo sus orejas, luego continúo con su cuerpo, y sus brazos así. En sus manos sostiene una galleta salada, y sus piernas. Por último dibujo las butacas de cine en las que están sentados, y algunas luces. ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Buen trabajo! ¡Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo! ¡Y ahora a colorear! Primero coloreo a Peppa. Yo uso este marcador rosa para su piel. Luego uso violeta claro para su mejilla. Rojo para su vestido. Para la caja de las palomitas utilizo rojo, y amarillo claro. Coloreo las palomitas con este marcador amarillo. Ahora coloreemos a George. Yo uso este marcador rosa para su piel. Luego uso violeta claro para su mejilla. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Su ropa va a ser azul. Para su galleta uso este marcador. Pinto los asientos del cine de verde oscuro y gris. Para las luces uso estos marcadores. Finalmente agrego un poco de púrpura oscuro en el fondo. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!